Fue un partido lindo, no pudimos conseguir lo que queríamos con el equipo, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar para ver si podemos jugar una vez más la Copa, que está bueno, está bueno, y hay que agradecerle a la institución por gran mérito que hicieron. Buscamos por todos lados, creo que tuvimos más la pelota nosotros que ellos, en un momento merecíamos ganarlo, todo el partido merecíamos ganarlo, pero bueno, por ahí hay falencias que no se dan, errores que tenemos que pulir, pero estamos bien y vamos a dar para lucha más adelante. En lo personal, primer partido como titular y primer gol también, en lo personal fue un buen balance en cuanto al desarrollo del juego. Sí, contento, contento por debutar en primera, convertir, y me siento feliz, pero bueno, hay que seguir laburando, hay que seguir trabajando con todos los chicos, porque se viene un año complicado, un año largo, es para nosotros, se volvió a arrancar temprano a pretemporada y hay que seguir trabajando. ¿Qué balance hacen de lo que fue esta Copa Federación? Yo creo que todo, todo es un 10, un 10, si hay que ponerle un puntaje es un 10, porque tanto el humano, tanto el sacrificio que hacen los chicos, trabajar, venir a entrenar, siempre está a disposición. Yo creo que el grupo se formó, igual que el año pasado, no hay peleas internas, no hay nada, y eso está bueno. Y ahora apostar todo para la Liga, un par de amistosos y a ponerse a punto para el arranque a mediados de enero, mediados de marzo. Sí, vamos a enfocarnos en la Liga ahora, nos falta pulir un par de detalles, pero hay que pensar en el campeonato, en lo que se viene, y hay que seguir para adelante.